Con cuatro partidos jugados, porque Progreso se pone al día en el Campeonato ante Rample, el partido atrasado, y con 10 puntos conseguidos hasta ahora. Carlos, bienvenido al Poli. Un placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿imaginabas este arranque del Campeonato? No, la verdad que fue un arranque soñado, del cual tenemos que ir con mucha tranquilidad, porque si bien van recién cuatro partidos, nos quedan muchos partidos por delante, pero con tranquilidad y con la ilusión y con el sueño intacto. Bueno, ayer fuiste al Gran Parque Central, 25.000 personas, había muchos jugadores, incluso de tu equipo titular, que por primera vez tenían la chance de ir a jugar frente a un grande, ¿no? ¿Cómo encaraste eso en lo previo? Traté de quitarle importancia en el sentido de explicarles que la mochila la tenía el cuadro grande, en este caso nacional, que trataran de disfrutar, de que miraran poco para afuera, porque la verdad que estaba casi lleno el parque. Pero bueno, creo que así todos hicieron un buen partido y con lo que todo conlleva, ¿no?, de jugar con mucha presión. Estuvieron a la altura y me dejó muy contento en lo personal, los jugadores que nunca habían jugado y en sí en el plantel. ¿Cuál sentís que fue la gran virtud de ustedes? Porque tuviste en el arco, creo que con Nahuel Suárez, un arquero que dio mucha seguridad y templanza, un arquero que tiene 30 partidos en primera, capaz, y fue uno de los pilares ayer del equipo, ¿no? Sí, a ver, tanto Nahuel como el equipo, si bien, hablando de lo futbolístico, si bien salió en parte lo que habíamos planificado, nuestra idea no era defender muy atrás, pero bueno, por el tema del rival también, que el rival empezó a sumar mucha gente en ataque, inconscientemente nos fuimos para atrás, pero bueno, después creo que incluso tuvimos alguna ocasión que podíamos haber convertido, si bien lo podíamos haber ganado, lo podíamos también haber perdido, pero en líneas generales quedé contento con la entrega del equipo y con el punto logrado en una cancha tan difícil como es la de Nacional. Los primeros 15 o 20 minutos fueron de mucha intensidad de tu equipo, ¿sentías que iba a ser difícil sostenerlo? Porque como que a Nacional le costó reaccionar, ¿no? En el arranque. Sí, yo creo que, por eso te digo, si hubiésemos de las ocasiones que generamos, que creo que fueron dos generamos, hubiésemos abierto el marcador, creo que obviamente nos íbamos a soltar un poco más, a jugar, a tener un poco más la pelota, que era lo que habíamos entrenado la semana, pero bueno, no se dio, y tuvimos que atinar al plan B, que era trabajar mucho más lo físico y lo táctico que lo del tema de asociarse. Así que dentro de todo salió bien, ya te digo, no me quedé conforme en el tema de que defendimos muy atrás, pero me quedé conforme con el punto y con la entrega de los jugadores en sí. Sí, capaz que una de las críticas ayer en el parque era como que Progreso defendió más de lo que atacó. ¿Sentís eso? Sí, sí, no es nuestra característica, y si ven los otros partidos que hemos jugado, siempre nos gusta ser protagonistas de lo que trabajamos en la semana, pero bueno, fuimos a jugar contra un equipo grande, sabemos que cualquier equipo grande está por encima dos o tres escalones por encima nuestro, ya sea por lo económico o por lo que sea, pero tuvimos a la altura, como te dije recién, lo podíamos haber ganado, lo podíamos haber perdido, pero nada, tenemos que seguir por este camino, seguir sumando, vamos invictos, con tranquilidad, con la misma humildad y seguir partido a partido, aunque suene a cassette. En la planificación previa, ¿esperabas un poco más de Nacional de lo que terminó dando? ¿Cuándo te enteraste del once que iba a poner Recova? ¿Planificaste el equipo con Jeremías desde el vamos? No, no, en la semana, si bien habíamos averiguado algunas cosas, sabíamos que iba a cambiar, sabíamos que iba a rotar el equipo, no sabíamos el sistema que iba a poner, pero nosotros en ese sentido nos enfocamos más en nosotros, porque ya te digo, por lo que te decía recién de que nos gusta ser protagonistas, que nos gusta buscar el arco rival, final, pero también está claro que cualquier jugador que juegue en Nacional lo va a hacer de buena manera, son partidos, no le vienen saliendo las cosas, pero creo que nosotros también planteamos un buen partido. Uno dice Complejo San Diego y se imagina un complejo con canchas espectaculares, con vestuarios extraordinarios, con una concentración fantástica, y créanme que cuando llegué acá al complejo, más allá de la humildad y el trabajo y el cariño que le ponen ustedes, cuesta creer que un equipo profesional trabaje en estas condiciones, que no son las mejores, y logre un empate frente a un equipo grande como a JAR Nacional, como puede pasar con Peñarol, que tiene otras condiciones para poder laburar. ¿Ustedes también se sorprenden? Estamos de acuerdo que somos un equipo de gente trabajadora, todos sabemos que cuesta todo un equipo de sacrificio acá, pero si bien no son las condiciones en comparación con otros equipos más grandes, nosotros contamos con un complejo que tenemos lo principal, que son dos canchas, las instalaciones quizás no sean las mejores, pero bueno, los jugadores de eso yo siempre les remarco eso, que acá a veces hay que doblegar o triplicar los esfuerzos, y después te dan los frutos, y es lo que nos está pasando ahora, no nos enfocamos tanto en las comodidades, sí tenemos lo básico, pero creo que lo más importante, más allá de la infraestructura, creo que es el grupo humano y que los jugadores están convencidos de lo que quieren, más allá de lo que decías tú, de las comodidades. ¿Qué te dijo, por ejemplo, Aramburu, que a JAR tiene la chance de tener sus primeros minutos en el equipo, estaba creo que jugando en Alemania el Schalke 04 en el B, y llega acá, cae acá, ve este descampado, ¿cuál es la primera reacción de un tipo que viene con otra cultura totalmente diferente? Sí, lo de Mateo, lo que te comentaba fuera de cámara, nos cayó del cielo, parecido a lo que nos pasó con Adamo, pero este un poquito más lejos, 15.000 kilómetros. Nos lo ofrecieron, un representante nos llamó, lo trajeron, nos dijo que estaba con muchas ganas de venir, se vino de Alemania para... Bueno, nosotros estábamos concentrados en Argentina, estábamos haciendo la pre-temporada, y la verdad que cuando vimos los videos, más allá de que después los vimos en persona y tienen muchísimas condiciones, se tuvo que adaptar, le costó un poquito porque le tuvieron que hacer derecho de piso, pero bueno, la verdad que se adaptó, ayer le tocó debutar, lo hizo de buena manera, y bueno, estamos contentos por el apoyo de los compañeros también. Muchachos, los escucha el técnico de Progreso, Carlos Canovio. Bien, Carlos, un abrazo desde acá del estudio. Lo primero que te quiero preguntar es, a ver, cómo se le hace la cabeza a los futbolistas de un equipo que viene de la segunda división, justamente para no aflojar, para ser intenso durante todos los partidos, durante todo un campeonato que tiene 37 fechas, recién ustedes van 12 puntos jugados, 4 partidos. Para esa misión de, primero, el piso de salvarse, y después de buscar alguna otra cosa. Hola, ¿qué tal? Y no, se entrena, lo entrenamos. Somos muy exigentes con el cuerpo técnico de que el entrenamiento siempre tiene que ser, ya sea en un monito, en un gimnasio, siempre tiene que ser al 150 o al 200% de entrega. Y creo que el camino, y estamos convencidos junto con mi cuerpo técnico, que el camino es ese, es entregarse en el día a día. Como le digo yo a los jugadores, el estudiar toda la semana para, al máximo, para después el fin de semana dar el examen. Y bueno, dentro de todo nos viene saliendo bien, gracias a Dios, y estamos muy contentos y esperemos seguir por este camino. Decías, Carlos, que no tenías claro cómo iba a jugar Nacional, si iba a ir con 3 o con 4 atrás. ¿Cuánta importancia le das al scouting del rival a la hora de preparar un partido? No, nosotros analizamos, o sea, analizamos los rivales, obviamente, le damos un pantallazo a los jugadores en la semana y el día previo que hacemos videoanálisis. Pero sí, sabíamos que iba a rotar el equipo, pero no teníamos claro que iba a cambiar el sistema. Más allá de eso, nosotros ya hemos demostrado en otros partidos que nos adaptamos, por suerte tengo jugadores que se adaptan tanto a la línea de 3 como a la línea de 4, como a 3 volantes, 4 volantes, 2 puntas, 3 puntas, y eso para nosotros es mucho más fácil también a la hora de que tengamos que jugar una pulsada con el rival. Creo que ayer, como decía recién, defendimos muy atrás, no me quedé conforme, se los dije hoy, porque hoy entrenamos, y bueno, ellos son conscientes y bueno, hay que mejorar. Sostuvimos el 0, que habíamos recibido muchos goles, más allá de que hicimos muchos goles, sostuvimos el 0, y eso es algo que también nos dejó muy contentos. A eso quería apuntar, Carlos, porque si algo destacábamos de progreso, que en 3 partidos había hecho 10 goles, 3 partidos, 10 goles, 3 a 2, 3 a 2, 4 a 3, o sea, como que dieron espectáculo en cada partido, pero también, seguramente, tu visión de técnico, Tabarro, llegar, crear, convertir, pero decís vos, me atacan y también me hacen goles. ¿Cómo pasaste de esa media a esto de 0 y justo contra un grande? 0 a 0, o sea, ni vos anotar, pero tampoco te anotaran. Mirá, la verdad te digo, trato de sacar la importancia porque obviamente me tocó jugar el fútbol muchos años y es verdad que a veces, por más que entrenes 20 pelotas quietas, 50 pelotas quietas, si en ese momento de que vas a disputar tenés una desatención o un mínimo detalle, te pueden hacer el gol igual, pero ya te digo, recibimos muchos goles, lo charlamos, hicimos hincapié en eso, pero también estamos contentos de que sin ser ayer veníamos generando muchas situaciones de gol y es lo que le digo a los jugadores, siendo protagonistas y generando muchas situaciones de goles, siempre vamos a estar más cerca de convertir, pero sí tenemos que organizarnos y ordenar el tema del balance del equipo. Canovio, para mí fue un muy buen partido y mucha gente me dice, ¿qué viste? Y yo vi un partido que me entretuvo y a mí los partidos para que me gusten me tienen que entretener y no saber quién va a ganar hasta el último instante que se juegue. Y decía recién mi querido compañero Guizán que Progreso había convertido 10 goles y habían convertido 7 y ayer Nacional lo atacó en el 80% del partido y no le pudo convertir uno. ¿Tú decís que no te conformó el empate de ayer? No, no, hola, ¿qué tal Alberto? No, no, lo que decía es que hicimos hincapié, pero no le quería dar mucha importancia a los jugadores para no meterles esa presión de... Obviamente el jugador es el primero que no quiere cometer errores y no quiere que le hagan goles, obviamente, pero estábamos tranquilos en el sentido de que generábamos mucho, convertíamos, veníamos convirtiendo y teníamos que corregir esos detallecitos de que no nos conviertan. ayer, para mi gusto, sí, obviamente, estoy contento porque sacamos un punto a un equipo grande, pero quería decir que no generamos mucho para lo que veníamos generando y mantuvimos el cero, que eso es importante porque si bien no pudimos convertir, está buenísimo que no nos convierta. ¿Vos ya te hubieras preparado en la semana para enfrentar a un Nacional con línea de 3 o ahí cuando recibiste la alineación en el vestuario ajustaste alguna cosita? No, no, cuando nos enteramos, sí, nos enteramos un rato antes porque ya te digo, como había dicho que recién que sabíamos que iba a rotar el equipo y bueno, al final se decidió por la línea de 3, nosotros no modificamos nada. A veces, como decía recién, a veces nos adaptamos a otro sistema, los jugadores se prestan para adaptarse, lo hacen siempre de buena manera, lo venían haciendo bien, pero decidimos seguir, por más que ellos hayan cambiado el sistema, nosotros decidimos seguir con nuestras armas y apuntando a lo nuestro. Carlos, buenos días, te felicito, la verdad que vienen cumpliendo una gran actuación, yo vengo siguiendo el equipo desde la B, creo que eso también es bueno para un entrenador venir trabajando durante un tiempo determinado, incluso te escuché en la semana antes del campeonato que se te fue un jugador muy importante, se te fue el arquero y sin embargo, a uno que le gusta escuchar a los entrenadores, me gustó mucho la actitud que tuviste de restar la importancia a ese, que no es un tema menor, que se te vaya el arquero titular en la semana del campeonato y confiar muchísimo en lo que venían haciendo para el comienzo del campeonato. Te lo digo así, te lo digo hoy, que vienen buenos resultados, pero digo, desde ahí a mí me gustó esa actitud del entrenador con dificultades, estar en un equipo chico, venís de la B, obviamente que sí, que estás lleno de dificultades, pero bueno, hay que sortearlas y la verdad que la actuación ha sido muy buena del equipo. Bueno, muchas gracias por las palabras, si bien obviamente no nos esperábamos que nos pasara algo así, Anahuel lo traje yo, Anahuel Suárez lo traje yo, confío mucho en él, ya lo había tenido como compañero y la verdad que gracias a Dios son apuestas que uno hace a veces que te pueden salir mal, te pueden salir bien y la verdad que lo viene haciendo de buena manera, viene defendiendo bien el arco, los compañeros le dieron mucha confianza también y me pone contento por él porque a veces el puesto de golero es medio injusto y la verdad que él viene entrenando hace bastante, venía esperando su oportunidad y bueno, se le dio y ahora está cumpliendo con creces. Carlos, un abrazo desde acá, cerra vos, tranquilo Diego, dale. Gracias, gracias Rodri. Bueno, cambiaron tres entrenadores en lo que va del campeonato, ¿no? En apenas cinco, seis fechas, tres cambios de entrenador. Vos el año pasado en un momento venías con una racha, creo que eran 18, 19 partidos, sin perder, perdiste tres partidos y se te empezó a caer la tribuna abajo. ¿Es difícil convivir con eso o ya estás acostumbrado a esta altura? Te tenés que adaptar, rápido. Por suerte, gracias a Dios, junto con mi cuerpo técnico hace dos años casi que venimos trabajando, que no es un dato menor. El año pasado hicimos un buen año, este año bueno, arrancamos con una columna vertebral del año pasado que por suerte entienden nuestra forma de jugar y entienden lo que les pedimos en el día a día. Pero bueno, bueno, no quiero poner a todos en la misma bolsa, pero el fútbol sabemos que tiene poca memoria, no fue mucha gente la que nos criticó, pero la mejor manera de hacer callar a esas personas es que es cumpliendo dentro de la cancha, los jugadores se entregan al máximo y eso es lo que a mí, podemos ganar o perder, pero a mí lo que me deja tranquilo y lo que me deja conforme es que los jugadores se entregan al máximo y eso me tiene tranquilo. En seis fechas del campeonato, ¿es Peñarol el mejor equipo más allá de que es el puntero? ¿Es el que mejor juega, el que más te seduce? Y es el que lo viene demostrando y tiene muchas variantes, es un equipo grande y obviamente es el que tiene la obligación, junto con los equipos grandes, de pelear el campeonato. Más allá de que no tengas un plantel extenso, esto de jugar entre semana para ponerte al día con el calendario con Rample y después enfrentar a Deportivo Maldonado, ¿te lleva quizás ante los pica pedras a tener cierta rotación? Mirá, recién hoy, bueno, jugamos ayer, hoy hicieron la recuperación los jugadores, tenemos no un extenso plantel, pero tenemos un plantel que elegimos nosotros, estamos muy conformes con ellos, pero el tema de variar jugadores y eso y derrotar todavía no lo tengo claro porque tengo que saber mañana si están en condiciones y ver a ver cómo, si están al 100%, que es lo que les pido, la honestidad de todos los días. Está el cumple del profe, ¿pensás que queda alguna tirita de asado para cuando llegues o no? Sí, sí, estamos acá justo con el otro profe, con mi otro profe, el entrenador de goleros que estamos esperando, me están esperando para ir para ir, así que ahora... Que guarden algo, ¿no? Michael Peralta, sí, hoy está cumpliendo, él dice que cumple 27, 28, pero... En el fútbol, decís. Parece que tiene 27, 28 de carrera. Carlos, gracias por este rato, un placer y felicitaciones por este presente de progreso. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien muchachos, Carlos Canovio, el técnico del gaucho, que ayer sacó un empate valioso en el Gran Parque Central tras ese empate 0 a 0 con Nacional. Y en el final, les reitero lo que dijimos hoy en vivo en el polideportivo, Luis Mejía trabajó al costado de la cancha, se exigió corriendo, hay altas probabilidades que